Durante la Semana Santa, nueve fueron los accidentes de tránsito en donde tres personas perdieron la vida y dos más resultaron gravemente heridas. La accidentalidad en Barranca Bermeja ha ido en aumento debido a la imprudencia de los conductores que mezclan bebidas embriagantes al conducir y exceden los límites de velocidad. La mayoría de los casos de los accidentes es más que todo por imprudencias, el no respeto a las normas de tránsito, como por ejemplo el exceder los límites de velocidad, a veces esto ya maté de investigación, conducir en estado de embriaguez. Esto conlleva a la accidentalidad. Es que un accidente de tránsito por lo general ocurre es porque no se respetan las normas de tránsito. ¿Cierto? Como de pronto hacer giros indebidos, omitir un semáforo, no hacer el pare respectivo, exceder los límites de velocidad. Con el fin de reducir la accidentalidad se han instalado en algunos puntos de Barranca Bermeja tráficos calmados. Sin embargo, esto ha causado la molestia a la comunidad. Por ejemplo, en el sector de Bonanza, en donde aseguran que redujeron las vías, haciendo que se generen trancones y pueda aumentar los accidentes en esta zona. Que lo que hicieron ahí fue algo mal hecho, porque diario dice que van a hacer las cosas bien hechas, pero no, porque eso lo que hicieron fue angostar la vía. Eso fue lo que hicieron ahí. Querían lo que hicieron. ¿Por qué? Porque no ven la incomodidad que hay, madre. Pues bien y mal, porque el embotellamiento quedó como más peligroso, pero para el retorno que hacían aquí, pues bien. Entonces, toques, tómala con calma. Las autoridades de tránsito afirman que estas intervenciones viales se hacen con el fin de salvaguardar la vida de los conductores y que se ha comprobado en otros puntos la reducción del porcentaje de accidentalidad. A veces la autoridad, pues, realiza ciertas intervenciones, no con el ánimo de molestar a nadie, simplemente de reducir la velocidad, porque en estos puntos, lamentablemente, la gente, que son zonas residenciales o zonas esculares o intersecciones bastante complicadas, Si no se hace una intervención, algunos conductores toman estas vías a exceso de velocidad y es lo que nos ha ocasionado la accidentalidad con fatalidades. Las autoridades de tránsito de Barranca Bermeja esperan que los conductores y motociclistas respeten las normas para así evitar más siniestros viales en el puerto petrolero.